hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal este será mi primer vídeo narrado así que espero que les guste en este vídeo les mostraré cómo hacer adornos de pared o espaldar de cama y así decoras tu casa o tu habitación en este mes del amor y la amistad reciclando algunos materiales que puedes encontrar en tu cocina como primer paso reportaremos estas figuras pequeñas en forma de corazones yo encontré este foamy decorado pero ustedes pueden usar otras formas ahora usaremos la tapa de plástico del cartón de huevos y recortaremos cada uno de los compartimientos redondos en una página de foamy colocaré tres corazones luego sobre ellos pegaré uno de los compartimientos plásticos que recortamos del cartón de huevos recórtalo y continúa haciendo lo mismo con el resto de las figuras para decorar y tapar las orillas usaremos perlas alrededor y las pegaremos con silicón caliente para terminar pégalos sobre el listón lazo o cinta de color que tú prefieras trata de dejar la misma distancia entre cada uno para la segunda opción usaremos casi los mismos materiales dibuja en foamy corazones y recorta con los compartimientos redondos plásticos del cartón de huevos recortados como en la primera opción haremos pequeñas pequeñas flores haciendo ocho cortes trata de dejarlos todos del mismo tamaño estos serán los pétalos de nuestra flor recorta las orillas de cada uno de los pétalos hasta que queden redondos ahora que ya tenemos recortados los corazones y las flores de plástico pega cada flor en el centro de los corazones en el centro de cada flor coloca una piedrita de un color llamativo pégalos en la cinta listón o cuerda del color de tu preferencia trata de dejar la misma distancia entre cada uno esto es opcional porque al final me pareció que le faltaba algo así que coloque unas piedras rojas grandes en forma de diamantes en el espacio entre cada corazón y listo muchas gracias amigos por ver mis vídeos no olvides darle manita arriba si te gustó y suscribirte a nuestro canal para más ideas bendiciones gracias